mis amigos del sótano este día será histórico histórico para todos nosotros porque hoy se van a dar cuenta del verdadero mister jaiba si usted no sabe cómo es él y nos hemos traído exclusivamente las cámaras de grupo mega visión para acá para el canal para que usted pueda ver cómo mister jaiba se comporta como nos maltrata a mí me mandan inbox diciéndome que yo lo maltrato que yo lo golpeo que yo lo trato mal al aire y usted no sabe realmente cómo mister jaiba se porta mire él nos hace de todo nos trata mal nos dice cosas malas y él al aire se hace el angelito pero usted no sabe qué demonio en mister jaiba con ella roca con edward conmigo usted hoy se va a dar cuenta de quién es la pasita por eso le digo hoy se dar cuenta que un día inolvidable así que usted quédese aquí y dese cuenta de quién es un mister jaiba que usted salido en las calles no 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!